Tengo más que una disidencia, una duda, respecto a cuál es la posición que se debe tomar frente a un proceso electoral desde el punto de vista del kirchnerismo, que es un poco lo que ustedes también estaban abordando. Bueno, si corresponde que el kirchnerismo se repliegue en función de un mensaje más amplio, de darle más espacio al candidato, para que el candidato, en este caso Massa, despliegue la nueva canción, que es lo que está de moda como concepto. Un dato ahí. Yo escucho muchas veces a la gente, o que escriben, qué sé yo, que dicen, no, no, es una estrategia de Cristina para darle lugar a él. El equipo de campaña de Massa, ahora ya está, se resignó. Durante varias semanas estuvo a las puteadas porque Cristina se había borrado. Digámoslo así. No es que sea una estrategia, que se pusieron de acuerdo. Mirá, el dato que yo tengo... Sucedió y se acomodó a esa realidad. El dato que yo tengo es que hay una intención de hacer una campaña segmentada, que es la lógica de una campaña de estas características, en este proceso de primera vuelta, donde vos tenés que ir a buscar a los que no te votaron. Si supone que a los que te votaron era paso, ya los tenés, digamos. Y es muy difícil de perderlos, sobre todo porque es el piso... Está por debajo del piso histórico del peronismo. Claro. O sea que es probable que ese sea el piso o el primer subsuelo, digamos. Todo lo que pueda sumar, suma. Bueno, el tema es cómo segmentás la campaña, no en términos de peceras, de grupos de votantes, sino a nivel geográfico. Porque vos sabés que en la provincia de Buenos Aires hay mucho voto cristinista. Es emotivo. En eso el catalán tiene razón. La emotividad del voto es prioritaria en los procesos de campaña. Bueno, ¿cómo hacés para conectar con el voto de Cristina sin Cristina? Esa es una dificultad que entiendo que hoy se plantea como esta lógica de segmentar, de tener a Cristina presente en la provincia. Entonces se supone que Máximo y La Cámpora son medio los abanderados de esa cristinización de la campaña en provincia, pero al mismo tiempo no nacionalizar la kirchnerización de la campaña porque a nivel nacional tiene el efecto contrario, digamos, ¿no? Entiendo que esa es la dificultad que se está planteando en términos de estrategia. Si Cristina aparece en la provincia, como se supone ahora que puede llegar a aparecer en el acto de encenada del 21, y obviamente lo que diga Cristina no queda en los confines de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Pasa a tener la centralidad, lo que decía hoy, creo que Adegardo, ¿no? Con ustedes, Moca. Es Messi. O sea, naturalmente las pelotas van a ir hacia ella. Claro. Y es lo que genera esta dificultad narrativa que creo que Máximo busca salir por arriba. Tiene la intención de salir por arriba, que es con su propia impronta, donde estén incluidos los conceptos tradicionales del kirchnerismo. Es decir, un estado presente, atento a las necesidades del presente, las necesidades del día a día, y al mismo tiempo, en términos estratégicos, prolijo. Por eso manda un presupuesto con superávit, y con crecimiento, cuando si vos ves los números del presente, y de dónde va a sacar el crecimiento. Claro. ¿De dónde va a salir ese crecimiento y de dónde va a salir el superávit? Bueno, plantea una reforma impositiva, entre comillas, progresiva. Es decir, que ahí el candidato toma las cosas del kirchnerismo, que mejor lo contienen también. Esa separata la hizo Cristina hace dos años. Claro. Sí. Y creo que los datos se los dio Castañeto. A mí me lo mostró hace dos años. Y fue la que se presentó en el presupuesto el año pasado. ¿Sí? De manera, el año pasado estaba pintada en el presupuesto. No sé si este año le pondrán más fuerza. Estaba ahí, pintada. Bueno, este presupuesto tiene la impronta de un programa de gobierno. Ahora, cada uno está pensando en lo que le conviene, cómo es la política. Naturalmente. Y Massa está ante una encrucijada enorme, porque si Massa pasa al balotage, incluso sin ganar, pierde, no sé, 52, 48, el tipo se va a decir, bueno, yo soy jefe del peronismo. Además, con la actitud que tiene, que no es Scioli. Ahora, si Massa no pasa al balotage, saca 27 puntos y es el dueño de la peor derrota del peronismo en la historia. Bueno. El dueño entero, como ministro y como candidato, lo barren, desaparece. Está en esa encrucijada. Yo tengo un dato, lo iba a desarrollar después, pero ya que estamos charlando, lo planteo ahora. El peronismo puede estar ante la primera oportunidad histórica sin proscripción, de no tener la mayoría de las provincias, la mayoría del Senado y la primera minoría de diputados. Bueno, Cristina se considera proscripta. Bueno, sin proscripción de su líder natural, ¿no? De o, porque esta circunstancia de un peronismo sin representación institucional, con una débil representación institucional, se dio con Perón en el exilio, digamos, y el peronismo proscripto. Es cierto que Cristina se considera proscripta, pero el peronismo no está proscripto como fuerza política. Claro. Fuerza política. Además, lo importante es que aunque Cristina no tuviera ni siquiera un fallo de primera instancia, Cristina no quería ser candidata. Sí, por eso. Pero una cosa es la proscripción del líder, para no entrar en esa discusión, y otra cosa es la proscripción del espacio. Del espacio. El peronismo no está proscripto. Está compitiendo y está perdiendo en distritos donde tradicionalmente venía ganando. Claro, porque no hace falta esperar las elecciones. El peronismo lo están cagando a palo en cada provincia que juega. Va perdiendo gobernadores, pa, 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 pa. Se está quedando sin gobernadores. Hoy, en la proyección, más de la mitad de las provincias van a quedar en manos de Juntos Proyectales. Entonces, el peronismo ya tiene un daño. Sí. ¿Aún ganando? ¿Está perdiendo provincias? Por eso. Yo creo que la preocupación, tomando lo que vos decías de cómo queda Massa, en realidad Massa va a estar dentro de un mar de dificultades de representación. Porque, fíjate que... Bueno, pero si Massa se queda y gana Axel, bueno... Es un escenario de implosión política, digamos. Va a haber muchos que se van a pasar la factura uno a otro, naturalmente. Y después será la pericia de cada uno como mantenerse a flote. También le van a pasar facturas a Cristina. Y le van a pasar facturas, no sé, como le está pasando ahora a Capitanich en Chaco. Que un poco el discurso que dio Capitanich ayer fue para ponerse por encima de las facturas personales. Y mirá, acá hay una derrota colectiva. No es mía sola esta derrota. Yo hice todo lo que tenía que hacer para ganar. Tampoco que me acompañaron mucho. Fue un poco el mensaje que dejó ayer. Estaba con una cosa... Un golpe muy fuerte Capitanich ayer. Bueno, porque a él lo atacaron personalmente en cosas muy delicadas. Claro, él habló de su familia. Hoy a la mañana fue al cementerio a ver a su madre. Estaba francamente muy tocado él. ¿Y después vas a tener a los ganadores? Capitanich es una gran persona, un gran cuadro político, un tipo que yo admiro y respeto. Las facturas es entre los que pierden, pero después están los que ganan también. Y ya hay ganadores del año electoral, eres en el peronismo. Meirola. Tienes en Formosa y en Fran. En Fran que uno lo ve con una impronta más nacional que antes no tenía. De hecho es el presidente del Consejo del Partido Justicialista. Claro. O sea, toma una relevancia. Quintela de todo. Quintela, que también tiene una impronta nacional y de hecho opina de temas nacionales. Absolutamente. Y busca consolidar un bloque de gobernadores. Que no está pensado en el presente ese bloque de gobernadores. No, claro. Después tienen aliados, ¿no? Que antes por ahí no tenías tan blanqueados, pero no son propios. Sí, yo esos aliados los quiero ver con un gobierno de otro signo. Quiero ver qué hace Beretilnek si el que gobierna es Milei. Sí, Liota también lo tuvo. Bueno, quiero ver qué hace Rovira. Pero hay algunos que vos te das cuenta que se guardan, ¿no? Ah, sí, claramente. Que no salen. Vos ya, no, nosotros medios nacionales no, viste. Vos te das cuenta que ese tipo no quiere otra cosa que ser gobernador de su provincia. Sí, pero bueno. Los gobernadores que vos ves que salen y salen a nivel nacional y están pensando en algo más. El tema para mí que ustedes lo tocaron y para mí es clave es la provincia de Buenos Aires, naturalmente, porque es, se dice, como lugar común y es verdad, la madre de las batallas. Pero vos fíjate que cuando Axel Kicillof dice algo distinto, salen varias personas a decirle no. A un tipo que es muy importante, que fue el ministro, el último ministro de Economía de Cristina, que fue el que estuvo al frente de esta asesión del YPF, el que peleó con los buitres, que hizo una excelente gobernación y dijo algo y salieron a callarlo. Me hacía acordar dónde está el piloto cuando hacían cola para pegarle. Cada rato salía alguien a pegarle a Axel Kicillof. Bueno, y Axel es, el sábado estuve en una reunión política en la provincia de Buenos Aires, y la evaluación es bastante sencilla. Axel es el que puede garantizar, por lo cerquita que están uno del otro, que Massa participe del balotaje. Claro. Porque claramente lo está traccionando electoralmente a Massa. Claro. Y Píparo está haciendo una campaña profesional que busca acumular votos para Milay, no para ser gobernadora. Obviamente se presenta como candidata a gobernadora, dice que va a ser... Pero no es su intención. Busca que Milay no pierda votos en provincia. Es decir, que por lo menos los dos saquen unos puntitos más. Y Patricia te tira para abajo. Y Grindetti que no te ayuda. Y Grindetti y Bullrich están desangelados los dos, deshilachados. Entonces, pegarle a Axel, frente a una campaña que claramente está bien diseñada, como la de Milay y la de Píparo y compañía, no estoy ponderando su discurso, ni su mensaje, ni su política. Estoy diciendo de una cuestión de estrategia. Diluye una posibilidad cierta que se retenga la provincia de Buenos Aires, porque se gana por un voto, y al mismo tiempo que traccione la posibilidad de una buena cosecha electoral, donde el kirchnerismo también tiene un interés muy relevante, que es meter a sus propios legisladores. Claro. O sea, restarle votos a Axel, o confrontarlo, deshilacharlo, o diluirlo, diluye también la posibilidad de que el kirchnerismo meta dos, tres, tres, tres. El enojo que genera el momento en que Axel intenta tener un poquito de independencia es mayor que el miedo a la derrota, parece. Sí, y después hay una cuestión de coordinación que no se entiende. A ver, Axel, después de decir lo de la nueva canción, cenó con Cristina. No pareciera ser un gesto de reproche. No, claro. Ahora, ¿por qué Máximo, días después, no solamente insiste en el reproche, sino que también le reprocha a Cristina su ausencia? Cuando dice, compañera va a tener que hablar, en un spot o un corte que se conoce este fin de semana. Bueno, evidentemente, ahí hay algo que están hablando entre ellos, que es de espaldas al público al cual debieran hablarle, y son las cosas de las que el público, entiendo yo, están enojadas, digamos, esa cosa endogámica de la política, alambicada, que el público no termina de comprender mientras le aumenta la harina. O sea, mientras ustedes discuten en un lenguaje que yo no entiendo, y discuten en poder, de una forma que a mí no me contiene, yo voy al almacén y me aumento la harina. O sea, hay algo ahí que no se termina, me parece, de entender respecto a la conexión con el público al cual se le habla. Mientras que el otro agarra una motosierra y va blandiendo una motosierra, que es un mensaje bastante comprensible. No es muy endogámico ese mensaje, se entiende rápido. Volviendo a lo de Bullrich, ayer me decían, bueno, nosotros, la palabra cambio nos la robaron. Ya está, esa la perdimos. Así que ahora hablamos de antiquinerismo y de orden. Y yo no sé si el antiquinerismo sigue rindiendo, ¿no? Si la intención es recuperar votos en provincia, justamente eso se evaluaba el sábado en este de Quinchomorón. La campaña de Bullrich, como la campaña de Milley, ahora se van a enfocar contra Axel. De hecho, ayer, ¿qué es lo que se hizo viral en Twitter? Que es un recortecito chiquitísimo de una campaña electoral. Ahora vamos por Axel. Ya le ganamos a Coqui, ahora vamos por Axel. Se puede ganar en la provincia. ¿Por qué van? Porque contra Axel se puede hacer la campaña del kirchnerismo, porque Axel no repudia su condición de kirchnerista. Por eso me parece inteligente también que Axel diga, mira, yo soy kirchnerista, pero soy también algo más. Claro, y eso es lo que no le permiten. Y eso es lo que no le permite. Entonces, fíjate que lo de frente, justamente le quieren restar votos con esta narrativa, que es la única narrativa, por otro lado, que hasta acá le rendió frutos a Bullrich, y es la que va a usar, evidentemente, ¿no? La del antikirchnerismo. Totalmente, y esa era la estrategia, acá hasta el 22 de octubre. Yo creo que es porque tienen que ir a buscar el voto ausente, no están viendo que se pueda sacar votos de otro lado, y la forma de encontrar ese voto ausente, que entienden que en un porcentaje mayoritario es de personas de más de 60 años, votantes propios, entonces lo que los enamoró en algún momento de Juntos por el Cambio fue su antikirchnerismo. Y tienen que reforzar la idea, no del antikirchnerismo, sino de que el antikirchnerismo es posible con Juntos por el Cambio. Bueno, esa es la idea que quieren reforzar, pero además, no solamente contra Cristina, van a ver que... No, van a ir contra Axel, van a ir contra... No, pero además también van a ir contra Moyano, contra Baraday, contra Massa. Bueno, sí, naturalmente. ¿Por qué? Porque entienden que eso saca lo peor de la gente y que los va a motivar a salir a votar. Pero si vos te fijas en la caravana que arrancó Bullrich el viernes, hizo videíto por todos lados, y no hay lugar, discurso, momento, tweet, expresión, lo que sea en la que no esté la palabra kirchnerismo. Bueno, pero a Massa no se lo puede acusar de kirchnerista. A Axel, acusar entre comillas, digo, ¿no? Claro. A Axel, sí. Lo intentan, no hay otra vez. Sí, pero ¿y quién va a creer que Massa representa los intereses pura y exclusivamente de Cristina? Así, en los últimos 10 años no fue así. No, 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 no representa eso Massa. Por eso fue inteligente la selección de Massa, en tal caso, ¿no? Porque era una persona a la que no se podía, entre comillas, acusar de kirchnerista. Por eso van contra Axel, porque esa elección, como decimos siempre, y a veces lo perdemos de vista, es la elección crucial, la que define quién entra de Balotage. Claro. Por 5 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires, te hace entrar a Balotage. Entonces, por eso no se entiende la estrategia de Máximo y de la Cámpora, erosionándolo a Axel. O sea, ¿cuál es el mérito de esa erosión? Si se supone que vos lo que tenés que hacer es apuntalar para que no solamente no bajes, sino que te arrastre al resto de la lista, para arriba y para abajo, porque a veces está en la mitad de la lista, te tiene que arrastrar para arriba y para abajo, en provincia de Buenos Aires. O sea, por eso digo, hay algo que evidentemente no sabemos de esa discusión, de cómo se está dando esa discusión. Pero Cristina en su momento hizo un acto con los cuatro herederos atrás y lo dejó bastante claro. Digo, ahí pareciera abrir la puerta a este planteo que está haciendo Axel. Bueno, es una disputa entre algunos de los herederos. Exactamente, exactamente, porque pareciera ahí estar bastante claro el mensaje. Y fue la primera que abrió la puerta. Claro, pero yo digo, ¿y cómo lo metaboliza? Yo lo que digo es cómo lo metaboliza el votante. Porque nosotros nos puede entusiasmar la rosca, la discusión, saber el detalle. Se reunió, cenaron acá. Si vos tenés problema para pagar el puchero, y encima tenés que esforzarte en entender la discusión, los integrantes de la discusión y las consecuencias de esa discusión, más si votás a otro. Claro. A ver, los quilombos que tiene Milley también, Dios mío, ¿no se acuerdan? Pero sí, me hablo. Apenas apareció, se desarmó el espacio en mil pedacitos. Sí, sí. O sea, no es una figura ni alejada de la casta, ni de los sectores de poder, ni de los quilombos de la política. Pero no es eso por lo que evidentemente se lo elige. Mira, hoy vamos a hablar, en un ratito, en unos minutos, con una socióloga española que trabajó en la campaña de Lula, en las dos campañas de Lula, en la, perdón, en las dos campañas del PT, la que Haddad perdió contra Bolsonaro y la que Lula ganó contra Bolsonaro. Y es una experta en Bolsonaro. Y por lo tanto, vamos a ver cómo nos puede servir esa referencia. Y después vamos a hablar con el empresario que reunió a sus trabajadores para advertirles el riesgo de votar a Milley. Eso pasó con Macri, ¿te acordás? El mismo empresario en su momento, a la manera de Navarro, que en su momento anticipó lo que iba a pasar con Macri, y hoy puede decir, che, yo les avisé, digamos, y ahora está avisando de vuelta. Bueno, este empresario... Es una fuente confiable. Vuelve a hablar con los empresarios que ya no votan a Macri, a los trabajadores, sino que se ven tentados por Milley. Entonces también es muy interesante qué es lo que él escuchó de sus trabajadores. Claro, así es. ¿No? Yo lo pregunto eso, yo se lo estoy preguntando a los sindicalistas, a los empresarios, qué dicen los trabajadores. Están enojados, ¿no? Están enojados, pero en un ratito vamos a hablar con gente que forma parte de esta gente. Dale, buenísimo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.